Muy buenos días amigos y amigas de Radio Democracia, bienvenidos nuevamente a esta emisora por internet producida por el Instituto de Estudios Democráticos de Lima, institución que busca poner en debate temas ligados a la defensa de la democracia, los derechos humanos, las libertades políticas, etc. En esta serie de radiocursos sobre dictaduras en América Latina, hablaremos hoy de lo que podemos aprender a partir de la dictadura de Luis García Mesa en Bolivia, en las dos sesiones que hemos preparado para ustedes. La dictadura de Luis García Mesa en Bolivia. Módulo 1. Violencia previa al golpe de Estado. Luis García Mesa Tejada era un comandante del Colegio Militar de Bolivia en 1979. A pesar de su menor jerarquía, encabezó un golpe de Estado contra la reciente elegida presidenta interina Lidia Gayler para obligarla a que destituyese al entonces comandante del ejército boliviano, el general Rocha. La débil administración de Gayler no tuvo más remedio que ceder ante la violenta presión y nombró a García Mesa como nuevo comandante del ejército boliviano. Pero no sería el único hecho de violencia contra la democracia y los derechos humanos antes de asaltar el poder en ese oscuro año para Bolivia de 1980. Luis Espinal Camps, misionero español que llegó a La Paz en 1968, era un sacerdote jesuita, crítico de cine, comunicador social y activista por los derechos humanos contra las dictaduras bolivianas. El 21 de marzo de 1980 fue secuestrado, torturado y asesinado. Esta operación habría tomado dos meses de planificación. De acuerdo a la Asociación de Periodistas de La Paz Bolivia, el asesinato fue ordenado por Luis García Mesa, Luis Arce y Guillermo Moscoso. El entierro del sacerdote espinal fue uno de los más multitudinarios que ha habido en Bolivia, con 70.000 asistentes quienes con su presencia rechazaban la violencia que ya se veía venir. Pero estas transgresiones contra el orden legal y constitucional no fueron suficientes. La presidenta Lidia Gayler casi fue agredida físicamente por un coronel de apellido Terrazas en mayo de 1980. Un mes después, un atentado contra una avioneta en la que viajaban los líderes del partido Unidad Democrática y Popular generó temor. Hubo otro atentado contra un avión en pleno vuelo en el que viajaba el candidato a la presidencia Hernán Silesuazo, quien fue el único sobreviviente. La empresa de taxi aéreo en la que viajaba se descubrió luego que pertenecía a Luis Arce, futuro ministro del interior del dictador Luis García Mesa. Escucha la sesión número 2 en el que está en el segundo y tercer módulo de este radiocurso sobre Luis García Mesa en Bolivia, aquí en Radio Democracia.